El día de hoy comenzaremos una misión, tal vez la más grande que hemos tenido que librar en los últimos años. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos y luchar, luchar juntos, con valor y gallardía, sin descanso y sin tregua, contra el mayor enemigo de nuestras instituciones. Este día comienza una gran batalla, la batalla contra la corrupción. Necesitamos más que nunca reafirmar nuestra pasión, la pasión que hace ya tantos años nos hizo luchar por alcanzar un sueño, el sueño de servir a nuestra comunidad y defender la soberanía de este Estado. El día de hoy comienza el cambio y por eso me comprometo a cambiar el paradigma que tanto daño nos ha hecho. Yo me sumo a la visión que logrará con la participación de todos y cada uno de ustedes a salir victoriosos de esta nueva misión, ser los mejores servidores públicos que pueda tener este país. Hoy yo digo, no a la corrupción, no a la mordida y sí a la nueva policía Quintana Roo.